Este segundo domingo de mayo es un día especial, es un día para honrar y reconocer la valentía, la fuerza y el sacrificio de todas las madres peruanas que, con amor inquebrantable, sacan adelante a sus familias. Celebramos con ustedes la labor incansable que realizan día a día para que sus hijas e hijos puedan estudiar, ofrecer y contribuir al futuro de nuestra nación. Hoy recordamos y agradecemos todo lo que hacen por nosotros a diario. A aquellos que tienen la dicha de tener cerca a sus madres, abrácenlas más fuerte que nunca y demuéstrenles siempre cuánto las valoran y cuánto las aman. Y a las mamitas que ya no están físicamente con nosotros, pero están espiritualmente con nosotros, les enviamos un abrazo eterno hasta el cielo, rememorando su amor y su influencia en cada decisión de nuestras vidas. Hermanas y hermanos, en este día especial, celebremos con alegría y gratitud en compañía de toda la familia, unidos en un solo corazón y en un abrazo sincero, les deseamos un muy feliz Día de la Madre. Que este día esté lleno de amor y cariño para todas las mamás peruanas. Este gobierno seguirá trabajando firme por todas ustedes, por un Perú mucho mejor. ¡Arriba las madres peruanas! ¡Feliz día domingo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!